Listo máquina, ya quedó la rutina de pecho, mírala hasta el final, dale like y comenta que voy a hacer un preguntas y respuestas, deja tu pregunta ahí Rutina de pectoral en Miami, en USA, listo, entonces para que la apliques, para que veas que te va a dar buenos resultados, máquina de máquina Pesado y al fallo Máquina, el primer ejercicio, pec deck, me quedan las dos últimas al fallo, dos Dos veinte, dos veinte, voy al fallo, la primera al fallo Aguanta Solo me salieron seis, pero fui al fallo, que es lo importante, pesado y al fallo con la mejor técnica posible Ya te grabo la segunda serie, listo, la segunda serie al fallo, voy a trabajarle en drop set, listo Dos veinte, pero esta va a ir en drop set, la segunda serie al fallo Ahora le saco dos discos Bien, seguimos de una Tensión, siempre la tensión máquina Tensión Ahora le saco dos discos más, dos Y esta muerte a muerte Ojo con la técnica, mira, retracción escapular Aguanta Que duela, que duela Vamos Ahí acaba el primer ejercicio de pectoral, pec deck Obviamente ya yo hice series de aproximación Y las dos últimas son las que cuento La primera al fallo La segunda al fallo Con drop set Y ya vamos para el otro ejercicio, listo Máquina Y ahora vamos con esta variante, listo Ya vengo bombeado Y ahora vamos al fallo de una De una, con dos discos al fallo Retracción escapular Y al fallo aguanta 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 Uno Listo, ahora al fallo, listo Ahora hago la última serie al fallo también Este ejercicio va a trabajar todo el pectoral, listo Entonces recuerda cada serie al fallo La última serie de máquina La última al fallo Le subí 25 más Dos de 45 y una de 25 a cada lado Obvio que todo es al fallo Retracción escapular Con siempre No Que ¡Suscríbete! 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 Aquí muere este ejercicio, listo. Ahora vamos para el otro. Ya vamos a un viaje. De una empezamos, dos series al fallo. Máquina, ya hice inclinado, listo. Pero no lo pude grabar. Hoy vamos con el último ejercicio. Press con más cuernos, dos fallos, máximo peso posible. Mejor técnica posible. ¡Suscríbete! Ahí las que aguanten más que en el fallo. La mejor técnica posible. Que es lo que te garantiza el tamaño de técnica. Trenar pesado, llegar al fallo y superavimentar. Listo máquina, vamos con la última serie al fallo. Y aquí termina la rutina de peso. Pero la hacen con esta variante. Ojo, la pueden incluir. Pero, si no te estás nutriendo. No llevas los gramos de proteína correctamente. Vas a bajar de peso. Gracias. vamos paré porque no me sale otra están trabajando todas las fibras musculares y tensión, eso es lo que te garantiza el tamaño eso es lo que te garantiza el tamaño que practica esta rutina y tamaño seguro